Amigos, yo soy André Marín y esto es La Autopsia. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el video de esta semana de Arturo Bricio? Lo digo por las quejas públicas de la América contra el arbitraje. La única jugada que incluyó en su editorial fue el codazo a Fidalgo y le dio la razón al árbitro de solamente, solamente sacar tarjeta amarilla. Me sorprende que no se haya mencionado nada de la jugada en la que Alan Mosso fue expulsado porque me parece terriblemente injusto que el futbolista de los Pumas no pudiera jugar la próxima jornada porque no se le retirara la tarjeta roja por un error arbitral. Lo que es un hecho es que estamos en problemas, es que el arbitraje no funciona, es que todos pensamos que con Bricio, por su experiencia y su capacidad, las cosas iban a mejorar. Y no, no han mejorado, ni con los árbitros, ni con los asistentes, ni con la gente del VAR. Las cosas no han mejorado. Estamos peor que nunca en cuestiones arbitrales, a ese grado se los pongo, ni más ni menos. Tengo mucha curiosidad por ver, a raíz de la carta que publicó Santiago Solari y Santiago Baños de las quejas de América, qué tanto van a predisponer a los árbitros a que les piten a favor. Ese va a ser un tema importante, va a ser un tema del cual tenemos que estar pendientes. ¿Qué tanto va a influir el América ahora en el arbitraje después de lo que hizo? Yo espero que poco, pero el América, el América es un equipo muy poderoso en el fútbol mexicano. Ya veremos, ya veremos pues. El arbitraje está mal. Bricio oculta la verdad. Los árbitros cada vez son más malos. Tenía razón la Jun, son malísimos, son malísimos, decía la Jun. Pues sí, la Jun tenía razón. En crisis, el arbitraje mexicano. Grave, muy grave. Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia.